John D, José Domingo y el Buho El de la mente y la maquia, el pilar del género Oiga señor, ¿quién le digo a usted? Dígame, dígame, dígame Que sigue siendo suya, que aún te ama Bájese de esa nube Porque se puede pegar una reventada Bájese, bájese Ahora cada vez que voy con ella Te cae un azar Te montas en una película Que eres el chacho Por Facebook la pasas molestando Lo que no sabes tú es que A mí me mantiene al tanto Usted quedó en la suplencia Y ahora el titular soy yo Mejor que de ese callao Que usted, güey, ya no dejó Usted quedó en la suplencia Y ahora el titular soy yo Usted tardió porque este hombre Mejor que usted la comió Joelito, el bola y el more José Linferretería Larry A.X. A.R.O.L.I. María López en Daleo Ahora cada vez que voy con ella Te cae un azar Te montas en una película Que eres el chacho Por Facebook la pasas molestando Lo que no sabes tú es que A mí me mantiene al tanto Usted quedó en la suplencia Y ahora el titular soy yo Mejor que de ese callao Que usted, güey, ya no dejó Usted quedó en la suplencia Y ahora el titular soy yo Usted tardió porque este hombre Mejor que usted la comió Ocho Gaminito, José Sample DJ Michael Tócale Luis Rey DJ Molly Te la mente y la malla Luce, luce, toma la acción Copie, 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 copie Eh, quédese quieto Que conmigo que ella siente megue Lo olvidó porque no le hizo bien Ese chiqui, quichaca, que saca, que mete Quédese quieto Que conmigo que ella siente megue Lo olvidó porque no le hizo bien Ese chiqui, quichaca, que saca, que mete Es que yo soy chileta Tiqui, tiqui, tiqui Que le gusta a usted callao Aquí está el que se atreve Lo tengo desactivado Porque el güey ya no ha dejado DJ Django De la lanza musical Ya Quédese quieto Que conmigo que ella siente megue Lo olvidó porque no le hizo bien Ese chiqui, quichaca, que saca, que mete Quédese quieto Que conmigo que ella siente megue Lo olvidó porque no le hizo bien Ese chiqui, quichaca, que saca, que mete ¡Gracias!